Mi querido Lalo España, bienvenido Lalo. Gracias, maestro Carlos. Su pasión con López Obrador. Ah, esa. ¿Cuántos se conocieron? ¿Dónde se enamoraron? No, no, no. Algunos que nos están viendo saben que yo hice unos videos un poco explosivos, políticamente incorrectos y demás, el primer video. El segundo ya fue más políticamente correcto. Como que eso le choqueó mucho a los seguidores del señor. ¿Cuál señor? Del mesías, del señor López Obrador. Pues me fui desilusionando. Yo creo que ese eslogan de no somos como los de antes se podría rebasar. No, no son como los de antes, son peores. Peores, sí, sí. Para mí, mi visión, con todo y lo que nos pongan aquí, creo que hay una carencia de mando, no hay una imagen de credibilidad, no hay una imagen de congruencia, de que se hayan hecho las cosas que se prometieron. Y hago mucho doblaje y también de voces. Perdón. ¿Quién me traduce? Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos como gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo un genio. Bueno, ustedes lo adoran, lo respetan, le agradecen que los haga reír muchísimo en el privilegio de mandar. Les encanta que haga el papel de doña Margarita, mi querido Lalo España. Bienvenido Lalo. Gracias maestro Carlos. Qué buena onda de tenerte. Encantado. Es que el señor me dice, háblame de tú, pero me cuesta mucho trabajo, pero bueno, hablaré de tú. O háblame en inglés, que you es tú o usted. Ok. Ok. Dime una cosa. Voy a empezar con tu época con Eugenio Derbez. Ajá. ¿Cómo se conocieron? En un vapor y... No, no. ¿De los de Avenida Juárez? Sí, 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 sí. Entonces yo volteé para abajo y le dije, ¿te me has conocido? No, perdón, perdón más. No, Eugenio y yo nos conocimos en Guadalajara. ¿A los dos son de Guadalajara? No, yo soy de Guadalajara. No, el éxito de Silvia. Pero salí de la escuela de actuación allá en Guadalajara y trabajaba, trabajé de todo, de mopetero, de locutor, de actor en Televisa de Guadalajara. Y tenía un programa con el maestro Rodrigo Cabello y con Luis Orozco, Teo González, varias bandas de allá. Y Eugenio fue de gira con su show y se anunció en nuestro programa. Entonces me vio un personaje que se llamaba Las Pavientos y me le acerqué en personaje improvisando y eso fuera del aire. Y le caí muy bien. Entonces intercambiamos datos, le platiqué que me iba a vivir a México y me dijo, yo te voy a dar un trabajo, háblame, háblame, yo te voy a dar un trabajo. Y ya me dio su Skype tell de aquel entonces y todo. Y gracias a ese encuentro, el día que llegué a vivir a México, el 17 de enero de 1994, ya tenía llamado con él. Empecé a hacer sketchitos con él poco a poco y fue una muy buena energía de mi primera puerta que se abrió. A ver, hablemos un poquito de mi ignorancia. Doña Margarita, ¿de dónde nace? Márgara Francisca nace del vientre de su madre. Ok. De cesárea. ¿Cesárea? No, no fue cesárea. De cesárea. Nace de cesárea. Y en el Gran Carnal, una parodia que hacíamos dentro de un programa de otro rollo que hacíamos con Adal Ramones. Bueno, digo, por las nuevas generaciones, que ya los millennials, los centennials, los neumelias, los neumelias y todo, mis huevos neumelias y todo, perdón, ¿eh? Y entonces, en otro rollo, se hace una parodia en aquel entonces, el Big Brother, lo que viene haciendo la Casa de los Famosos. Sí. Este, se llamaba el Gran Carnal, y ahí buscaron que hiciéramos como estereotipos muy parecidos a los que habitaban la Casa, y fue un fregadazo el Gran Carnal, se hizo segunda parte, la primera la gana mi querida Roxana Castellanos, con el personaje de Yanira Rubí, una maestra taibolera, y en la segunda dijimos, ahora, en lugar de que cada quien haga un estereotipo parecido a la Casa, cada quien va a proponer su personaje, ¿no? Y yo le desarrollé una biografía a Doña Márgara, la propuse porque yo hacía voces de señoras y todo en la contestadora de mi casa, y de ahí fui, le creé toda una historia, se la propuse a Adal, a los productores, a Lalo Suárez, a Jordi, y les gustó mucho la idea, y dijeron, órale, claro, y fue creciendo, 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 de ahí salió del Gran Carnal. Hasta el día de hoy. Hace 20 años, ¿no? Sí, 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 sí. Tu pasión con López Obrador. Ah, esa. ¿Cuándo se conocieron? ¿Dónde se enamoraron? No, 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 prefiero que me dé una taza igual. ¿Tacarías? No, porque imagínense mi respuesta a lo que me va a costar, si duré un mes caminando por las calles agachándome y todo, y llegaban sombrerudos y me decían, una vez estaba, bueno, algunos que nos están viendo saben que yo, pues hice unos videos un poco explosivos, políticamente incorrectos y demás, el primer video, el segundo ya fue más políticamente correcto. ¿Cómo fue el primero? El primero, pues me quejaba yo del descuido de los niños con cáncer, de la educación, de la cultura, de la seguridad, todo, y bueno, cometí el improperio de... de decir ciertas palabras altisonantes y demás. No, no altisonantes, pero de insultar a una figura diplomática, entonces como que eso le choqueó mucho a los seguidores del señor... ¿Cuál señor? Del mesías, del señor López Obrador. Ah, mesías. Bueno, me llovió, me llovió, me llovió, me llovió, este, me dijeron de todo, y también en la calle muchos seres pensantes también me decían, este, oye, híjole, hablaste a nombre de muchos que sentimos lo mismo y todo. No digo que no sean... Cada quien puede irle a quien sea, pero digo seres pensantes porque los que me insultaron me insultan casi con... Aparte, bueno, ya para qué digo, pero con una ortografía lindísima, ¿no? Este, me insultaron. Y al otro día del video, me presento en Colima, en un show, y entonces pues yo andaba así, ¿no? Y entonces llega una camionetota así de vidrios polarizados, se bajan unos sombrerudos, este, y estoy yo comiendo en unos mariscos. Yo dije, no le dije nada a mis sobrinos, bueno, y se me acercan y... Y yo, sí. Y yo, sí. Usted hizo el... Tú dices el video del presidente, ¿no? Y yo, sí. Te quedaste corto, cabrón, felicidades. Y yo dije, ay, ya me regalaron dos casas y... Sí, exacto, me pagaron la comida. Pues sí, pero no sabe cómo salir de ahí. Sí, claro, claro. Ay, claro, claro. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Y como Lalo España, dime, ¿cuál es tu percepción de este gobierno? Ay, jule. Pues yo me he quejado mucho, insisto, porque ya las redes sociales son una cosa muy bélica. Sí, muy bélica. Yo lo manifesté muchas veces, incluso el Reforma me entrevistó cuando fueron las elecciones, y consideré abrirme y dije, voy a votar por López Obrador, porque me gustó el gabinete que había, percibía yo, y platicaba con otras personalidades que me encontraba de la publicidad, de la actuación, del canto, de lo que sea. Oye, este señor, se ve, muchos que caímos en las redes de pensar que iba a haber un cambio, que iba a haber una honestidad, que iba a haber un montón de cosas, apoyo a la cultura y demás. Y pues de repente se me fue cayendo, se me fue cayendo, se me fue cayendo, y empecé a ver muchas incongruencias, y a la fecha, con todos los ataques que me dicen, porque lo primero que te dicen es, ¿por qué antes no dijiste nada? Y les he enseñado videos en mi canal de YouTube, donde con otros gobiernos también decíamos cosas. Perdón, te presento Suzuki. ¿Suzuki? ¿Ven, Suzuki? ¿Cómo estás, Suzuki? Y ahorita, ¡buah!, y se quita la botarga y es alguien de ahí. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Por qué te han letrado un tatuaje de 4T ahí? No, no sé, no te creas. Y entonces, pues me fui desilusionando. Yo creo que ese eslogan de no somos como los de antes, se podría rebasar, no, no son como los de antes, son peores. Peores, sí, sí. Para mí, mi visión, con todo y lo que nos pongan aquí, me digan, me deseen la muerte y lo que quieran, es mi visión. Creo que hay una carencia de mando, no hay una imagen de credibilidad, no hay una imagen de congruencia, de que se hayan hecho las cosas que se prometieron. Hay muchos arrepentidos. Yo me he encontrado, digo, gente del gremio de la publicidad, del cine literal y pintorés, todo ese mundo, hay muchísimos decepcionados, pero además ya lo odian. No era de, ay, pinche Andrés, me decepcionó para que me la salen. No, es lo peor, o sea, le echan lo peor, lo peor, lo peor. Pues sí. Y ahorita con el tema de los libros de texto, dices, no mames. Casi ponen que Navidad es en junio y cosas así, ¿no? Sí, exactamente, sí, 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 que la capital de Querétaro es León y la capital de Guanajuato es Querétaro, pero que no hay pedo. Y que Benito Juárez nació el 18 de marzo y le dices, pero ¿por qué, güey? Se le recorre, pues a lo mejor lo registraron en otro. No, se me dio mi chingada gana. Ah, ok, 18 de marzo. Está perfecto, ¿me entiendes? O sea, y la cantidad de idioteces y luego el imbécil este de Conchello, el subsecretario que dijo que arriba el comunismo en... Pobres pendejos, qué horror. No, a mí me duele, a mí me duele. Ah, uf. Yo nací aquí, mis papás nacieron aquí, aquí crecimos, aquí nos educamos, aquí somos lo que somos gracias al esfuerzo de cada uno. Y dices, oye, tengo nietas, un nieto, ¿qué pedo con este? Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿No? Muy triste panorama, muy triste. ¿Cómo va el privilegio de mandar? Muy padre, porque, bueno, es que ya con tanto material, lamentablemente tanto material que sucede en la realidad. ¿Qué pasó? ¿Tumbaron algo? No, se pegó en la cabeza. ¡Ay! Y este es pil... Pues a lo mejor va a alcanzar el Nirvana ahorita, se va a liberar. Ese es Pili, la mamá de Zuki. Sí, Juanito, no te rías, eso es bullying canino. ¡Qué bárbaro! ¿Quién dejó pasar a Suzuki y a Pili? Digo, no hay bronca, no hay bronca, pero... No pasa nada, claro. Dalia, no te preocupes. ¿En qué estábamos? Que la niña saltó del balcón. Ah, no, perdón, se me fue. ¿En qué estábamos? Estamos de cómo ver privilegios. Ah, el privilegio de mandar. Pues están sucediendo tantas cosas en el panorama político mundial que a nosotros nos da mucho material, muchísimo. Y de verdad que ha sido muy padre porque también es una experiencia de dualidades, de ataques, de gente que cree que estamos comprados. Los atacan en las redes. Sí, 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 de repente, claro. ¿Qué hace Zuki? Pero nos ha ido muy padre, muy, muy padre. Sí les ha ido muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Nosotros hemos tenido a varios aquí en el canal y los amamos a todos y los respetamos tremendamente. ¿Van a hacer obra de teatro este año? No, hasta ahorita no está planeado. Bueno, un poco difícil porque grabamos todos los viernes para que esté lo más fresco posible. ¿Sale al aire cuándo? ¿Domingo? Y sale al aire los lunes. Lunes. En NMás Media y en VIX. En VIX. Ahí los veo yo. Me divierten mucho. Dime una cosa, a ver, tú llevas una temporada muy larga ya en el medio generalmente de la televisión que cada día se muere más. ¿Cuál es tu percepción de televisión abierta versus stream? ¿Qué percepción estás teniendo? Bueno, evidentemente hay una era de muchísimas plataformas, de muchísima oferta de ficción. Eso es muy bueno para quienes nos dedicamos, actores, directores, productores, maquillistas. A mí me entusiasma muchísimo porque es una forma de vida para mí la actuación. Entonces pasar por las calles de la ciudad y ver campers por todos lados. Digo, qué bueno que se están haciendo cosas que pueden gustar o no gustar para todo ahí en la viña del señor. Pero se está haciendo mucha ficción tanto en cine, en plataformas. Yo creo que todavía la televisión tiene un nicho, o sea, se han transformado las necesidades del consumidor de ficción. Ya no hay aquellas situaciones de juntarte en familia a ver tu programa favorito y eso porque ya hay la comodidad de que llegas a una plataforma y lo ves a la hora que quieres. Y el mundo además se ha vuelto muy frío y muy impersonal. Y sin embargo hay gente que todavía no tiene tanto acceso a cuestiones como las plataformas o por formación o por lo que sea siguen recurriendo a la televisión tradicional. Entonces yo creo que ahí es donde las televisoras deben ponerse muy truchas en ir evolucionando, en ir modificando y en ir dándose cuenta de los formatos, de las necesidades, de que ahora es muy difícil captar la atención del espectador. Tú te metes a ver una película y las señoras están viendo el Face. Yo tengo un monólogo que se llama Felices, acerca de la felicidad, que escribí, hice investigaciones y todo, ha sido muy lindo la experiencia. Y no hay peor cosa que ver chavos en la primera fila viendo, hasta un reportero un día lo regañé porque se la pasó en el celular. Tú le digo, ¿para qué chingados se meten a un cine o a un teatro? Es una falta de respeto para el espectador, para el actor, para todo el mundo. Sí, ahorita me acordaste de la falta de respeto porque me pasa cuando doy conferencias igual. Y tú dices, ¿qué pedo con estos? ¿En qué mundo viven? Yo no sé. Pero en fin, este tiempo presente. ¿Hay nuevos talentos como tú que están saliendo y que tienen espacios para actuar o no? Es que yo veo cada día más difícil el rollo. Muy complejo, Carlos. Muy complejo porque hay una necesidad de ser vistos. Entonces, de repente a mí se han acercado chavos y me dicen, oye, es que yo quiero ser como tú, quiero hacer esto. Y le digo, pues hay que estudiar. ¿A poco se estudia? Esa es una. Yo me fleté tres años en la escuela y sigo yéndome a Madrid a tomar cursos y a donde puedo aprender, leer, tomar talleres aquí con buenos maestros para estarte perfeccionando. Y ahora los chavos quieren inmediatez. Quieren ser famosos en redes. Hay una adicción a la dopamina de estar sintiendo like, 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 aunque sea por meterte un condón en la nariz. Sí. Y es una cosa terrible. O hacer retos que ponen en riesgo sus vidas para ser vistos, para ser virales a lo pendejo. O sea, no saben ni para qué quieren ser virales. Versus, hay una serie de gente muy joven que tiene frescura, que está haciendo cosas. De pronto hay ataques, que si el estando, que si el no estando y eso. Pero hay gente muy interesante. Yo pienso que sí. Ahora que fui a Monterrey y conocí a Lord Marco Polo, que es joven, que hace al Gobernator de Nuevo León. Y el chavo tiene una capacidad de improvisación y tiene unos personajes como Darlos Millóns, que empieza a dar conferencias en sus shows. Y todo es improvisado, pero tiene herramientas, tiene formación actoral. Claro. Y ahí es donde dices, llegan propuestas. En Jalisco, por ejemplo, hay cineastas muy talentosos. Hay cruz enteros de jaliscienses que han entrado a estudiar, que se forman, que se fletan. Lo triste es esa crisis de valores, de que hay gente que no sabe ni qué quiere transmitir en un canal de YouTube, pero quieren tener un chingo de likes. Sí. A lo güey. Sí. Monetizar. O sea, se preocupan más por... No, güey, es que yo quiero monetizar. Y supieran que a veces hasta le pones para los sueldos y todo. Pero, como dijo Luis Felipe Tobar, unas cosas las hacemos para el gusto y otras para el gasto. A mí me gusta tener mi canal, tratar de llegar a ciertos públicos, hacer mi humor independiente, producir mis cosas, generar fuentes de trabajo. Y acabo poniéndole, ¿no? Y hay teatro que hago con... No eres el único. Sí, con un contenido muy lindo y con un mensaje muy bonito. Y a veces te cuesta trabajo jalar a la gente para esos espectáculos y están a precios accesibles. ¿Qué hago? Pues hago mis shows que me van muy bien, gracias a Dios, que los hago con toda dignidad. Y que esos me dan para darme el lujo de hacer una ecuación de mi carrera donde pueda hacer cosas de todos colores. Y además estás ocupado, que es fundamental también, ¿no? ¿O no? Por supuesto. ¿Dónde haces los shows? ¿En teatros o en bares? En todos lados. Ahorita en Monterrey estuve en el Auditorio Río 70. ¡Guau! Hago masivos en teatros del pueblo, ferias, bares, hoteles. A ver, este show que estás preparando y que tienes lectura hoy en la noche, ¿es tú solo? Sí. Solo tú. En el show voy yo solo. Viajo con mi caracterizadora, con mi ingeniero de sonido, con un producción manager y todo, ¿no? Pero hago diferentes personajes y ahorita ya estoy cerrando ciclos con este que se llama Doña Márgara y sus vecinos. Y estoy ya próximamente por estrenando el nuevo que tendremos. Pero solo tú. Solo yo, sí, en el show. Ok. ¿Teatro? 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 Acabo, bueno, estuve bastante tiempo con el Tenorio Cómico. Sí. La señora presidenta hace algún tiempo, ya también. Felices que estás invitadísimo porque voy a develar placa, me van a develar Facundo y Jordi. Todos los lunes de octubre voy a estar en el Teatro de Chola. Ah, vamos. Por favor, es algo que escribí acerca de la felicidad. Hago como 10, 11 personajes y está muy lindo el monólogo, muy padre. Qué padre. Es nada más lunes. Los lunes en octubre en el Teatro de Chola. Hijo, si yo tengo el programa, bueno, un día me va a dejar. Yo tengo cenando con Enrique Lamadrid y Mario Di Constanzo a las 8. Pero bueno, me voy un día. O ya haremos otra temporada. Está padre. Dime una cosa, ¿de dónde te nace la política? Ay, jole, yo creo que lo que menos tengo es político. Y lo haces muy bien. Hablarlo muy bien. Diego, en el privilegio de mandar, hacemos humor que tiene que ver con parodia política. Afortunadamente no estoy tan metido en esos menesteres porque me espeluzna la política. Lamentablemente, porque la política podría ser maravillosa para las relaciones humanas, para todo, todo. Es necesaria la política, pero la política que se vive hoy en día a mí me asusta terriblemente. Mi show no es, no se basa en humor político para nada. Digo algún tinte ahí de repente inevitable por cosas que nadie puede negar. Hoy me llegó un meme, que somos los reyes de los memes en México y en España, con Claudia Chayman, con una cara como de que no le han avisado que se murió y dice, ánimo, feliz lunes. Entonces, ese tipo de cosas, no puedes evitar reírte, no puedes evitar hacer algún comentario, algún guiño. No lo puedes evitar, claro. Pero yo no soy un comediante que haga el humor político. Más bien, como ser humano que vive la realidad de un país tan hermoso y tan lastimado a través de muchas administraciones, pues en la que a mí me toca vivir ahorita, pues tengo que hablar de ella y manifestar mi pensar como cualquier ser humano. Al ser una persona pública, pues te destrozan. Vamos a imaginar lectura de guión del privilegio. Vamos a imaginar a cada personaje en X escena, ya la terminaron de ensayar y demás. Ellos también están encabronados con la 4T, o sea, además de hacer la broma y el sarcasmo, cuando terminan y dicen algunas cosas de mentas madres o se clavan mucho. Pues yo creo, o sea, dices, corte. Sí. Pues claro, cuando nos están maquillando el 97% decimos, oye, lo que dijeron estos güeyes y lo que hicieron, y ya viste lo que pasó en tal estado y lo que pasó en otro estado, y no es posible, y le preguntaron y dijo que, no, para nada, todo va muy bien. Y claro que como seres pensantes sí nos indignamos, nos molestamos, y hasta gozamos el morbo de, ay, este güey lo voy a hacer así, ya sabes. Sí. Y yo cuando empezaba haciendo los moléculas me le quedaba viendo así a Cristian Ahumada que hace el pegue, como encantado, ¿no? Y me decían, oye, está muy divertido, pero hay que bajarle porque hay que cuidar al personaje. Ese molécula que hace. Los moléculas. Y entonces yo les decía, bueno, le voy a bajar, pero parte de mis cuestiones actorales les dije, es que ustedes no saben si con los ojos les estoy diciendo al personaje que quisiera hacer tal o cual cosa. Entonces, se botan de risa conmigo. Claro. Saben que estoy muy loco y me respetan, respeto a todos en la producción y los quiero mucho. Vamos a tu gremio. Sí. ¿Quién ha sido tu gremio? Ah, pues la marcha. Ah, no, ¿de gremio de qué? De comediantes. De comediantes. ¿Quién te ha, digamos, en tu cabeza te ha marcado? En admiración. Es que los botan albureros estos señores. Niños, ya carajo, los camarógrafos son terribles. Sí, no, es que dice, ¿quién en tu cabeza te ha marcado? Y me dijo, no digas nada, el camarógrafo. ¿Quién me ha marcado en mi cabeza? A ver. Definitivamente, de niño, Dudley Moore, Peter Sellers, Eddie Murphy, Danny DeVito, don Héctor Suárez, que en paz descanse, definitivamente. Me ha marcado mucho Víctor Trujillo, Andrés Bustamante, Derbez, que trabajé con él. Y muchos, muchos, bueno, el humor mudo, el gordo y el flaco, Chaplin y todo. Héctor Suárez, digo, Alejandro también, Suárez. Sí, cómo no, cómo no. Es que son tan distintos los estilos de Alejandro y Héctor, pero muy padres los dos. México ha tenido una historia bellísima. Héctor Lechuga. Sí, maravillosa. O sea, sí hemos venido desde Clavillazo pasando por resortes, por Tintán, ¿me entiendes? O sea. Sí, Tintán. Personajes. Cantimblas. El Loco Valdés. O sea, personajes fantásticos. Fantásticos. Yo creo que nosotros los mexicanos sí tenemos esa, cómo decirte, como esa capacidad de generar personajes, porque somos muy chistosos, don Carlos Neto y la Sheinbaum, ¿no? A ella le decimos titín aquí en Atípica. Es que es un pueblo muy peculiar el mexicano. Bueno, es, tenemos un humor negro, un humor sarcástico, único. Sí. Único, de verdad. Aquí un comediante extranjero de Iberoamérica no tendría mucho éxito porque somos muy mexicanos nosotros para los albures, para los dobles sentidos, ¿no? Sí, habría que ver cómo llega esa, como decía un maestro, un deseo, mientras más íntimo se vuelve más universal, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr llegar a que se capte ese humor? Hablemos de cine. ¿Has hecho mucho cine? Veinticinco películas más o menos. Algunos, como cuatro no han salido, porque así es el país, ¿no? Están atoradas por posproducción o por lo que sea, pero... Pero van a salir. Van a salir como veinticinco más, más todas las de voz, de animación. Es mucho doblaje, ¿verdad? Sí, hago mucho doblaje y también de voces. Perdón. ¿Quién me traduce? Por favor, querido público, marquen a 34444 y explíquenme qué chingados se quiso decir. Me gusta mucho doblar y también voces. ¿Doblar a quién? No, no. Puta, Superman ahora, no mames. ¿Con quién hablo? Un día me preguntaron... ¿Por qué estamos doblando a quién? Hubo un programa, una entrevista donde se hablaba del tema del doblaje conmigo. Y les dije, me dicen, ¿cómo qué te gustaría cuando te llaman a hacer un star talent en doblaje o algo? Le dije, me gustaría mucho doblar a Leonardo DiCaprio. Y de voz luego le pienso. Sí, exacto, claro. Y la gente, ¿qué tal si el güey ve el programa y le dice, tradúzcanme, tradúzcanme, ¿qué dijo el chaparrito guapo? Exacto, sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. ¿Hay diferencia entre hacer cine que televisión? Algo con lo que coincido mucho es que la esencia es contar una historia, es crear una ficción. Y cada medio, pues por supuesto que tiene sus herramientas, sus maneras de trabajar. A mí me encanta el cine porque es un ejercicio que requiere mucho de conciencia, de manejo de energía, de no embotarte, de dejarte dirigir, de ser generoso, de saber transmitir en un espacio así las emociones. Porque si llegas pensando que todo es igual, no. La televisión es un medio que en sus orígenes fue maravilloso porque tenía una conexión inmediata con el espectador. Tú te puedes volver popular en cinco segundos con algo para bien o para mal. La televisión llega a unos alcances impresionantes. Y los anuncios. Y los anuncios y todo. Platícame esa época. Dejan hasta pamacetas y todo. Y todo, sí, sí, un poquito. Sí, sí, sí. Colibrí. Dejan a colibrí. Dejan para acá. Dejan para exotiqueses, que los perros se golpeen en las mesas y todo. Sí, sí, sí. Que tomen agua de la fuente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Carlos, el teatro es la prueba de fuego del actor. Sí. Yo no concibo que algunos actores les dé hueva a hacer teatro. Que dicen, ay, no, teatro a mí me da flojera. No, no puede ser. El teatro es parte, cuando tienes una formación, un fuego, una pasión por esto, el teatro es otra cosa. Cierras los ojos al escuchar Tercera Llamada. Yo inevitablemente llevo 31 años en esto y digo, ya valió madre. En cuanto escucho que se empieza a abrir el delón, digo, ya valió madre. Para bien, para mal, porque es algo inevitable. Es un suceso que ya nadie puede controlar. Es maravilloso, es mágico el teatro. La tele te da una inmediatez, unos alcances y eso. Es un gran ejercicio que no hay que demeritar. Hablaba con Sergio Cataño, un director muy padre, con el que trabajé en una telenovela. Y le decía, oye, Sergio, mucha gente dice, incluso cuando me fui a estudiar en Madrid un curso, varios de los actores, ah, ¿quién era fulana? Ah, sí, que sale en un culebrón. Culebrón le llaman a las novelas. Pero a la novela chafa, porque hay de todo tipo de telenovelas. Pero una telenovela de época bien cuidada y todo. Nosotros trabajamos, yo me he aventado como cinco telenovelas sin apuntador, totalmente aprendiéndote 15 escenas de memoria para un día. ¿Por? ¿Eh? ¿Por? Porque, bueno, en esas que trabajé, era petición del director y de la producción para darle cierta frescura y cierta cadencia a los diálogos. Improvisábamos la escena primero, se trazaba. Y para mí fue un gran ejercicio, porque te vuelves tu continuista. Tienes un sentido de lógica. El ritmo. El cine tiene el gran ejercicio de que la cronología puede variar. Puedes iniciar la escena con tu muerte. Sí, con el final de la película. Ajá. Y tienes que ir construyendo todo, de dónde vienes y todo. Si eres un actor guabón, pues vas a hacer todo igual. No, pero si dices, ah, bueno, aquí no morí, aquí vengo, ta, 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 ta. Yo creo que cada medio tiene su herramienta. Sí, cada medio es fascinante. Sí. Inclusive el radio. Ajá. Es un gran ejercicio la radio. El radio es el teatro de la imaginación. Ajá. Es el medio más barato para crear la batalla de Waterloo. O sea, con que el locutor te diga, y en este momento están avanzando el ejército de Napoleón, 1,300 caballos corriendo a toda velocidad para enfrentarse en la playa a los vikingos que están entrando, que son 800. Ya tu mente vuela. Y cuesta dos pesos. Si haces esa misma secuencia en cine, caballos, uniformes, etc., días de filmación, es una, o sea, radio es una magia. Es un gran ejercicio. Yo cuando estudiaba actuación. Me encanta a mí el radio. Alguien me dijo, un director de cámaras me dijo, deberías hacer radio, te va a servir mucho, te va a dar mucha soltura. Y yo decía, bueno, saqué mi licencia de locución cuando tenías que hacer licencia. Claro, me acuerdo. Que eran exámenes muy arduos. Me acuerdo. De cultura general, de pronunciación de 10 palabras en alemán, 10 en francés, 10 en inglés y 10 en italiano. ¿Hablas en serio o no? Sí, 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 sí. Eso sí no sabía. Te tenías que aprender las... ¿Tenías que hacer examen de secundaria y de conocimiento? No, 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 no. Tenías que aprenderte las reglas fonéticas de cada idioma. Wow. Por ejemplo, en italiano. Para que queden la licencia de locución. La che cambia por cu, entonces, arlequí, ¿no? Las raíces fonéticas de cada idioma. Hacías prueba de cabina, hacías examen de literatura iberoamérica, iberoamericana, literatura universal, historia de México, historia universal, y grababas un comercial. Dicen que el licenciado Jacobo Zabludowsky, él decía en entrevistas que lo reprobó dos o tres veces, porque le decían, tienes que... necesitas proyectar la voz, y me dice que... Pero fue todo un ejercicio. Y cuando descubro el ejercicio, que es la radio, hombre, de verdad es... En un libro sobre la vida de Orson Welles, que se llama El ciudadano Welles, sobre su biografía, la radio fue para él interesantísimo. Los marcianos. Dicen... La inversión. Sí, que estaba en un... como en una franquicia de varias estaciones de radio, y salía de un programa, se quitaba, salía de un programa, le tenían ya el elevador listo, le daban una hoja, y le decían, en secreto, le iban poniendo, lo iban como preparando, le abrían la puerta, y le decían, es un mandarín de 75 años. Y ya llegaba al cue, porque tenía pegados los programas. Y empezaba, con pura intuición. El personaje de la radionovela o algo, es un... Era un genio. Mandarín de 75 años. Orson Welles, es mi ídolo de ídolos, o dentro de mis tres ídolos, totalmente, totalmente. Para ustedes que a lo mejor no saben, la primer... el primer gran golpe de fama con Orson Welles fue cuando era joven, estaba recién salido de la universidad, trabajaba en una estación de radio, y con permiso de la comisión de radio, inventó la invasión de los marcianos en la tierra. Exactamente. En vivo. El desmadre que se armó en Nueva York. ¿Qué les platico? Por la credibilidad con la que lo hice, claro. Hay que... Ahí estaba la credibilidad, ¿no? De la historia. A ver, me llamo Leonardo DiCaprio. Acabo de oír tu invitación. Has cambiado mucho, ¿eh? De entrada. Estoy más guapo que antes. Más flaco, sobre todo. Te invito a tomar un café y te digo, ¿sabes qué, mi Lalo? ¿Qué quieres que te produzca? No me importa si es teatro en Broadway, largometraje en México, programa de televisión. ¿Cuál es tu sueño? Me gustaría, después de 31 años de carrera y 34 que empecé a estudiar actuación, a los 17 años entré a la escuela de actuación. ¿17 años? Sí. ¿Lalo? Me gradué a los 20, voy a cumplir 52. Guau. Me gustaría, y se los he dicho a muchos amigos cineastas con los que he colaborado hoy, y que ya de repente ya era, ay, fulanito, te hubiera aprovechado más, eres buenísimo y tal, pero deja que haga yo la mía. Y corte a, este, corte a, y, oye, no hay lana, pero, bueno, está muy padre porque tal, tal, tal. Es un cameo, pero mi Lalo, este, que no lo haga cualquier, que sea Lalo España el que lo hace. Y de repente me han hasta vendido en carteles de películas en Estados Unidos, así, donde, ya no sé, ya me da pena porque una vez dije hasta los nombres y todo, este, donde me metieron mi jeta en un retrato, donde hice una cosita chiquita, y no tenía que ver mi, mi jeta. Yo me sentí mal hasta con los actores, o películas donde les hacía un cameo o algo, y me llamaban a mí a la conferencia de prensa, y estaban ahí de chistón. Y yo decía, oye, los chavos, los nuevos, los valores y todo. Me gustaría, como ya ser tomado en cuenta para personajes con carnita, tengo una formación, tengo un tal, y entonces, de repente siento gacho, que, gente que me dice, oye, Pastorella, me encantaste, oye, y la película que hiciste con Francisco Franco, y guau, y hoy también te vi en el teatro, y también me hiciste llorar, en tal cosa. Pero te siguen, muchos cineastas me siguen llamando para, hazme el paro, es algo chiquito, pero, entonces yo antes era Gutierritos, o sea, yo decía, pues bueno, este, van a decir que ya se me subió, y ahí voy de pendejo, ¿no? Y hasta partiendo, estaba haciendo novela, y acomodaba mis horarios, y todo, vaya, te están esperando en el foro. Y entonces ya, de verdad, si les digo, oye, con todo resto, o sea, un día me hablaron a hacer un casting para el recepcionista, que tenía que decir, le entrego la llave, pero venía un actor español muy cabrón, y no sé qué. Entonces les digo, sí, de verdad, creo, no creo estar tan güey para no saber decir, aquí está su llave, señor, me estás llamando a casting para una mamá, tengo 31 años de carrera. Y dijiste no. Dijiste no. No, sí, dije no. O sea, ya como que todo esto me lo digo a mis adentros, y a mis afueras digo, ¿qué crees que tengo clase de violín todo octubre? Sí. Este, oye, pero, y si esperamos y hacemos lo tuyo el 8 de noviembre, me voy de emisiones al África, y ya como a la octava, ya les digo, ¿sabes qué, güey? Perdón, pero, no en mamonería, pero creo que hay chajos que van saliendo de la escuela, y que pueden decir café o té para los señores, muy chingón, y hasta pueden buscar como nueve intenciones y todo. Este, si en tu otra película me vendiste, y no tengo nada que ver en la red, y hasta me vendiste en Estados Unidos, y me pedías poner, pues dame un papel, si tan padre se te hace mi, mi fama, dame un papel que sí te voy a sostener, güey, y ya sabes ese chiste, que era un actor joven que quería actuar, y finalmente le dan un papel en la ópera, y tenía que decir, más o menos, y entonces a ver, más o menos, chingón, muy bien, muy bien, y entra el día de la premiere, el estreno, y el tipo le sudaba todo, y le decía el director, tranquilo, tranquilo, porque ahí viene tu parte, prepárate, minuto y medio, sí señor, sí señor, acuérdate, más o menos, más o menos, sí señor, sí señor, y ya entra, y le dicen, ya está en el escenario, y le dicen, ¿cómo estás? te lo puedo contestar con otro, por el estilo, porque son muy bonitos, los chistes de actores, y ahorita en su casa, la gente, ay par de mamones, que nos interesa, sobre todo el señor, no, no es cierto, no, no, a lo mejor, la gente está diciendo, pues no, pudiera, no, no, pero también hay otra de otro actor, que pide una oportunidad, y le dice, espérate, espérate, oiga, deme una oportunidad, yo quiero estar en la obra, pero qué experiencia tienes, deme algo chiquito, yo siempre he soñado con estar en los escenarios, ok, ya, chingaba y chingaba, y se iba entre los tramoyistas, todos los días, a buscar al director, y eso el director, el director dice, este, vas a entrar, cuando te digamos, y vas a decir, aquí está la carta, y te sales, haces booties, y ya, es toda tu participación, y entonces está, está ahí, entre, entre piernas, ¿no?, viendo la obra y todo, y le dice, señor, ya, ya, y dice, no, espérate, espérate, entonces se muere una señora en escena, ¿no?, y entra y le dice, ya, vas, entra y le dice, aquí está la carta, el señor la lee y dice, demasiado tarde, yo sé, pero le estoy diciendo, y dice al otro cabrón, y no me deja entrar, se los dije al director, pero no me daba chance, y te voy a regalar el último de esos, para, que es aplicable para directores, para publicistas, para actores, pero a mí, se me hace muy bonito como para actores, y lo dice mucho un gran amigo César Beas, que también le mando un abrazo, que es, tú sabes cuántos actores se necesitan, para cambiar un foco, ¿11? ¿Por qué 11? No sé, uno arriba y da otro dando vueltas. No, para cambiar un foco, se necesitan 100 actores, muchachos, uno que lo cambie, y 99 que digan, yo lo hubiera hecho más a la derecha, claro, no, yo a la izquierda, no, ¿sabes qué?, le faltó hacerle ta, 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 sí, pero de este lado da sombra, no, yo le hubiera puesto unas pantallas aquí, ¿sabes qué es un camellón? ¿Un camellón? Sí, es un caballo diseñado por un comité, en publicidad, llegábamos en la agencia, y le presentábamos el storyboard al cliente, y le decíamos, bueno, y aquí sale la mujer en el caballo, corriendo como hay banjo, y de repente el director de mercadotecnia, se quedaba viendo y dice, ¿sabes qué, Carlos?, yo he visto muchos caballos, porque se me ocurre, haz lo que quieras, ¿no?, pero ponle una jorobita, entonces el director comercial le decía, no seas pendejo, ¿cómo que una jorobita se va a caer?, ponle otra para que se siente en medio, y ahí veías al director de arte, chíngale por acá, chíngale por acá, y luego decía este, algo, decía el director general, algo falta, los pies no son paralelos al tamaño del caballo, y decía la secretaria ejecutiva, señor, yo pondría los pies, las manos y las patas más largas, muy buena idea, Margarita, muy buena, a ver, vamos a ver, y así terminó el pinche camello, así era, no, y llegas a, cuando hice mucha publicidad también, llegas a, a como actor a, a filmar el comercial, y nunca falta que desde las 5 de la mañana pusieron el paracaídas aquí, y uno de los 9 clientes, se levanta para, está mejor acá, sí, puta madre, hijo, no se ponen de acuerdo, no me gustaría platicar porque la agencia vive y me va a desayunar, pero anécdotas que yo tengo, tengo uno que, 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 que es memorable, con Gary, mi hijo, tenía 13 años, 12 años, y ya le encantaba el cine, desde chiquito le encanta, y estábamos en una filmación del comercial de Vimex, en la noche, era filmación nocturna, y resulta que eran los marcianos en la luna, persiguiendo al chavito que escapaba y brincaba con las bicicletas de Vimex, entonces, salía de cuadro el chavito con su bicicleta Vimex, y los marcianos se quedaban con su bicicleta pinche, enojados, cámara acción, pum, llega Gary, 12 años, no tenía más de 12 años, si quieres 11, oye, te puedo pedir un favor, sí, fíjate que no están bien parados los marcianos, no te entiendo, hijo, sí, están como medio chuecos, ¿le puedes decir que se enderecen? Le dije, pues dile tú, yo, sí, sí, dile tú, que, que se pongan más derecho, y le cierro el ojo a los, a los extras, ajá, y Gary le dice, por favor, pueden ponerse más derechos, y sí, señor, y Gary le dice, ay, qué peor, y ya, le dije, pues córrela, hijo, no, ¿cómo crees? córrela, y ves a mi papá, a mi hijo, cámara, y el camarógrafo, corriendo, acción, terminó el comercial, y le dije, ¿qué te pareció? Ay, papi, mucho mejor, bueno, se queda, y esa toma se quedó en el comercial, guau, fue un recuerdo, qué bonito, sí, Gary y Mark era igual también, bueno, pero ya es otra cosa de familia, dime una cosa, ¿qué viene este semestre? para ti, este semestre viene el estreno de mi nuevo espectáculo, para recorrer la república, ya estás contratado en los lugares, ya tengo algunas fechas vendidas, pero estamos en el proceso de ensayos, lecturas y todo, nos avisas para nos ganar aquí con mucho gusto, claro, y en octubre viene temporada, pequeña temporada de felices, en el teatro Shola, mi canal de YouTube, para que se suscriban, Garnacha Channel, ¿cómo se llama? Garnacha Channel, con doble N, estoy en la nueva temporada, separada, nueva temporada, es Garnacha una palabra y Channel otra, Channel otra, con doble N, para que se suscriban, y pues algunas cosas de cine que no hemos estrenado, que espero que ya pronto se estrenen, y de animación, y ahí estamos, ahí estamos. Lalo, es un placer tenerte, de verdad que es un placer tenerte, ven cuando quieras, de verdad eres un gran ser humano, un talento nato, y aquí es tu casa. Muchas gracias, Carlos, de verdad, encantado. Y ustedes, mi querido público, tengan un lindo domingo, nos vemos mañana lunes, nueve de la mañana, con por qué, con Sarita, Luis, Pedro Ferriz, José Rubinstein y yo. Tengan buen día, gracias a todos nuestros staff, fue un programa muy lindo. Gracias Lalo. Gracias. Familia Tipical, muy buen día. La carta que he escrito este jueves, es para Tipical TV, se la dirigí, nada más y nada menos, al inepto de Marx Arriaga, el responsable de los libros de texto. Antes de empezar la carta, como cada jueves, les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar el video entre sus cuates, familia y amigos. Muchas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Marx Arriaga, y entre paréntesis, no es tu culpa. Inepto detestable. En mi larga vida, he conocido o he observado mandatarios de todos tipos, desde el carismático o el extraordinario o el populista o el inepto. Nunca me han sorprendido. Lo que nunca había visto en mi vida es un gobierno que fue gobernado por un candidato en lugar de un estadista. Haber vivido un gobierno en el que a nuestro candidato disquepresidente le llevó 14 años en tener su licenciatura y vivir un gobierno en que el inepto candidato presidente cambió todas las cosas que funcionaban por cosas que fueron una basura y hasta la fecha no sirven para nada. Jamás me había tocado ver un gobierno que dejó sin medicinas a los más necesitados. Un gobierno que ya rompió el récord del mundo mundial en desaparecidos, feminicidios, asesinatos y terrorismo del crimen organizado. Nunca me imaginé que alguien tuviera el cerebro tan infectado que quitó las escuelas de tiempo completo dándoles en la madre a las señoras que trabajaban y que ahora no lo pueden hacer porque tienen que cuidar a sus hijos. Y lo más sobresaliente de esta basura de gobierno contratar a personas que tienen 10% de capacidad y 90% de lealtad y de honestidad. Y es aquí donde estoy seguro que perteneces a este grupo tan elite y que por esto tú no tienes la culpa. Solo así se puede explicar de la basura de libros de texto que hiciste. Solo así logró entender al pinche asesor de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, de ser parte de este circo. Por fin comprendí todo. comprendí que alguien muy cercana al presidente fue la criadora de esta infame idiota. Comprendí que el presidente candidato le cedió la responsabilidad a esta persona. Y era lógico, una persona que sacó su licenciatura en 14 años que tanto sabe de educación. En fin, Marx, regresando a nuestra carta semanal, esta persona que liderea el proyecto decide contratarte para que encabezes esta transición hacia el adoctrinamiento. Esta persona no tuvo ni un pelo de idiota. Ella se preguntó lo siguiente, ¿quién estudió filología y tiene 3% de conocimiento y 97% de lealtad? ¿Quién será la persona suficientemente idiota para destruir la educación? ¿Quién será la persona más ignorante que contrate a un asesor comunista en lugar de un asesor de Dinamarca? Y de repente, esta persona hace una palmada de triunfo y se dice, lo tengo, mi gran amigo Marx Arriaga. Esta persona sale corriendo para decirle a su jefe, Andrés, no te preocupes, ya está el equipo para los libros de texto. Como los de Venezuela, pregunta Andrés, y ella contesta con una sonrisa gigante, no, mejor que los de Venezuela. A poco, dice Andrés. Entonces, como la de quién, y ella, muy orgullosa, contesta, como la de Corea del Norte. Ambos se abrazan. Y como te dije al principio de esta carta, y como dice este gran dicho, no tiene la culpa el indio, sino el que, o la, lo hizo compadre. Estoy segura que esta historia, desgraciadamente, continuará. Amigos, ya típica, esta es la carta del jueves, espero que la disfruten y que tengan un lindo fin de semana y nos estamos más tarde viendo en Atípical TV. Muchas gracias. 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 Gracias.